¡Hola bonitos! Hace unos días ARC creó una convocatoria donde cualquier persona podía sugerir un animal extinto para añadirlo al juego. Junto a mi comunidad, hemos decidido proponer la Pantera Atrox, un felino que habitó al oeste de América del Norte y la Patagonia Argentina chilena hace más de 340.000 años. Para que esta hermosa criatura se ha añadido al juego, solo tienen que ayudarme a votar por ella. Votar es muy fácil, solo entra al foro, das clic a emitir voto, regístrate y ordena el dino a tu elección. No olvides poner a Pantera Atrox en primer lugar. Les dejo el link por aquí abajo. Muchísimas gracias por el apoyo y hasta muy pronto. Chao.